Centros sanitarios, de las urgencias sanitarias de dos centros, una noticia malísima para Leganés, malísima para la Comunidad de Madrid, que pone en riesgo a la salud de los madrileños. Hoy le he enviado una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pediendo que reconsidere esta decisión. Ni hay motivos económicos, ni hay motivos sociales. En Leganés se cierran dos centros de urgencias sanitarias, uno es el Centro de Salud de la Fortuna, que se cierra definitivamente, y otro es las urgencias sanitarias del Centro de Especialidades de María Ángeles López, lo que llamamos todos como pedroches. Es una malísima noticia porque nos vemos abocados, igual que han pasado estos años de pandemia, a ir exclusivamente a las urgencias del Hospital Sebrochoa y colapsarlas. Al hospital tiene que ir alguien que tiene una otitis y alguien que tiene un principio de infarto, de cualquiera de las dolencias. Durante décadas nos han pedido a todos los ciudadanos que cuando tenemos algún tipo de dolencia urgente, pero no significa una emergencia, que acudamos a los centros de urgencias que estaban abiertos, el de la Fortuna y el de Pedroches, y ahora se cambia de modelo sanitario y todos debemos ir a las urgencias del hospital. Bueno, es un hospital que se ha quedado pequeño, un hospital que necesita más recursos, un hospital en el que todos sabemos que cuando uno va a urgencias se está esperando horas y horas, y por tanto ya digo que es una malísima noticia para la salud de los madrileños. Ni hay motivos económicos, ni hay motivos sanitarios, ni hay motivos de prestación de servicio. Si atendiéramos al número de casos, que es una de las cosas que se argumentan, que por lo visto hay pocos leganenses que utilizan las urgencias sanitarias, pues es que, claro, por ese mismo motivo la Comunidad de Madrid cerraría el parque de bomberos y cerraría muchísimos servicios de emergencias que están por si hace falta. Yo creo que a los ciudadanos les da seguridad y les da garantías que haya un médico a su disposición, un médico para atender este tipo de urgencias, que ya digo que no son de vida o muerte, que para eso está el Hospital Severo Ochoa, y en el caso de necesitar este tipo de urgencias, pues hemos tenido un recurso histórico y tradicional en nuestra localidad, que hoy, por decisión de la presidenta Díaz Ayuso, se elimina de nuestra ciudad. Y vamos a hacer todo lo posible para revertir esa decisión que pensamos que es absolutamente negativa, que tiene una connotación estrictamente política, que no tiene ningún argumento disanitario ni técnico y que lo único que perjudica es a los vecinos de Leganés, porque incluso si alguien piensa que esto es una forma de trasladarme enfermos de la sanidad pública a la privada, es que en Leganés no hay ningún hospital privado ni ninguna clínica privada. Es decir, estamos abocados ahí todos a las urgencias del Hospital Severo Ochoa, tenga uno sanidad privada o utilice la sanidad pública, y por tanto, bueno, pues es una forma de colapsar todavía más el Hospital Severo Ochoa y perjudicar gravemente la salud de los leganenses. Aparte de esa carta, ¿hay alguna movilización prevista? Bueno, vamos a iniciar las movilizaciones, por supuesto, y comunicaciones a todos los vecinos, y bueno, pues ya maduraremos con todos los partidos políticos que estén de acuerdo en esas movilizaciones, una gran movilización en torno a la defensa de las urgencias sanitarias de los dos centros que cierran en Leganés.